Música 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 M Música Ejice, C.ss. O.C.s. P.S.P.S. Ejice, E. R. Ejice, Pa, A.g.- E. R. E. R. E. R. E. R. E. R. A.g.a.g. E. R. A.G.P.S. ¡Emproz! 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 ¿Qué es esto? Le digo, a quien se enviara, se paga el teléfono. Deve, o como se enviara, me paga el teléfono. ¿De qué es el teléfono? ¿De qué es el teléfono? ¡Muchas el teléfono! ¡Muchas el teléfono! ¡Gracias por su teléfono! ¡Adiós, señor Pabalco! ¿O el teléfono es el teléfono? ¡Xiero, ¡xiero! ¿Nos han teléfono? ¿Qué es el teléfono? ¡Xiero, soy leo! ¡Toma! ¡Ama te teléfono, ¿qué es el teléfono? ¡Peder no! ¡Vamos, no, si se enviara en él! ¡Vamos, no, si enviara en él oúte! ¡politik leo! ¡Muchas el teléfono! ¡No le ¿Y lo hablos! ¡Muchas el teléfono! ¿Eran que el teléfono, ¿qué es el teléfono? ¿Y a qué se puede ver aquí? ¿Van de este su patrón? ¡Elección, terecho! ¡Elección, terecho! ¡Elección, terecho! ¿Te he visto en casa? ¡Más! ¡No me dijo en el diálogo! ¡No, no, no! ¡Más! ¡Epan que ya no nos vamos a ver ahora! ¡Megás de un diálogo! ¡Y por ende, si te vi que te habéis hecho en el diálogo y lo ha enseñado hoy! ¡¿TERO, FUJA! ¡¿Y el diálogo? ¡¿¡¡¡OR! ¡¡¡¡Ahh! A, se te logramos. ¡A! ¡Pedas, señor Guntas, ¿te le hago? ¡Yo no lo leekas sin ninguna periola! ¡¿Que te logramos, te logramos? ¡Egú me te logramos! ¡A! ¡Pedas, no te logramos, sin tu ní, te logramos! ¡Cresos, tú me múes, sí! ¡A! ¡Táquzlo, ¿sabes? ¡No te logramos! ¡No te logramos! ¡Gracias, no te logramos primero! ¡Pero, no te logramos! ¡Era, ¡egracazo! ¡Era, ¡egracazo! ¡Era, ¡egracazo! ¡Era, ¡egracazo! ¿Qué tal? ¿Para que soy un granalo de la Revolución, tienes que ser así? Yo, yo comprémelo. ¿Qué tal, si me quedan los g stabiles, yo me matamos acá, ya sabes, ¿verdad? ¿Dale, eres, qué tal es la verdadera de la Crescópsis? ¿A, ya? ¿Cuántas? Se fijó, ¿verdad? ¿A, ya se fijó, ¿verdad? ¿A, hice la Crescópsis? ¿Y yo, ¿verdad? ¿Y qué crees? ¿Oti llegué a la ciudad de la Crescópsis y, por lo que se vayan a pasar, ¿verdad de la Crescópsis? ¿A, luego, pues, ¿verdad? ¡Gracias! ¡Estoy muy bien! ¡Bravo, Natáqui! ¡Bulón a un gran marco! ¡Azí no se díganme! ¡Y ponle el tipo con la marco! ¡Yo la voy a ver! ¡Y se pulen a esa marco! ¡Nas se caro! ¡Nas se caro! ¡Gracias, Natáqui! ¡Gracias! 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 ¡Ay hola, es todo el caso! ¡No hay! ¡No hay! Ahí, pues, yo, no le quedé. ¡Gracias! ¡Y como dice quién dice, está en la barco, ¡y no le quedé! ¡Y esto es todo! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Y el opción de la barco! ¡Sus! ¿10 vienes, está bien? ¡No, vienes! ¡Estoy, no, mira... ¡Por favor! ¡Crees que te escuché! ¡P sedan para bajarme a ti diarno! ¡Estoy muy bien! ¡MUna muy muy buena! El niño que tiene un gran hito grande, que tiene una típica, que tiene un gran deseo, un gran control, un gran vehículo, un gran užyjido, un compositor, elficiente, el pecado, mucha vector, pero no sé qué entiendes que tienen. El hombre es gran. ¡Papso! ¡Eve un milita! Y la edición, ella ve siete, siete y siete, siete y veinte... ¿Y a quién? Esta es 23, tal, 30, tal. De la lucha como lo puso. E, ¿eh, qué duele, tal, de la niña? Sices que sólo se humaniza este el puso, pero no hay gesos. Tengo una casa y paquet, la llena de la papa, edy una marida. La marida es, la vacuna. Ella tiene el hueso, y está en su özellías. Y a mi me llena, y tiene queepher. ¿Puedo empezar a los estudiar para ir a la iglesia? ¿De acuerdo, maestra, suene, ¿eh? Si me ha gustado poco. Me pegué, al piangas, te sí, y me he de casa. Y cuando sigo en mazlitto, en la mazlita de la glikón... Para mi ayudas, sin nada, pero con muy en el tipo de brazo, me pude... Por favor, si hay que gas. Me pegué, una invitaría para hacer una troneta. Ya, ¿verdad? ¿Pero, escucha una plaga en el ex едas? ¿Tiene que ver bien? ¿Tiene que ver en las horas? ¿No es cierto? Por favor,aaaa. ¿Y si usted quiere? ¿Pero pensarlo en la cola. Pero, ahora, en cinco años, voy a hacer homonomía, voy a poner a una lágrima y después, ¡Aaah! ¡Que nada, yo forty a su focacía, de cada uno, richardía. ¡¡Aunty! O tú, ¿qué es? ¡Azipo, como se creí, no puede perder tiempo. ¿Por qué? ¿No? No es el doctor de Hijo de Azucubu. ¡Ya está! ¡No es el doctor de Hijo 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 de Hijo! ¡Aah! Ay, qué lecó, qué adiós que no suficó, pues lo queremos con ella y te lo matando. E, qué tal si yo te hago. Y a qué, para mí te va a salir de la universidad, y donde vas a ir a tener una UNIRA. Daría que los trabajadores están sin mangle una universidad. Ahora tienen un Gran Subículo y su paso, y se pide, digo, a es el primer de miro... Alpeys! Alpeys, pero... como me es cuando... Alpeys, por sí, si me ha! Y a poco yo me confío, por ahí va! 고�емo a, qué caraca diáaca. Oye, lo es, lecódenos. Tí? A fío, eres hijo, ¿no? ¡Ah, pues bien! Y eso es el Espionikano nos, y el Espíritu Precio. No, de tark a saber que hay. ¡Ya, te tan uso! ¿Y por qué hay un trabajo que hay? No, 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 no... No, 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 no... Acab Tamas, disimpara, no? ¡No! Y tampoco es así. ¡¡¡Muy bien! ¡¡¡Muy bien, mamás! ¡¡¡Muy bien! Es esta flor, te vamos, ya sabes. La situación es la suerte de ver. ¡Eh, dice la suerte de ver el miedo! Yo bien, yo ya. Usted sabe que mi corazón. Está bien. Kila, al senior, amigo. Vámonos a ti. Ajá entonces, con el juicio de mi amigo. Y así les ha salido. Es el chocado. Vámonos. 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 Todas estas estas muchas batiricas. Más que matis, ajos te empujennos, vamos, vamos ver contigo, vais, nosotros, nosotros, marido, todo elεcho tu solo me alguien te ha hecho entonces, ¿a? Dios te ha hecho? ¿Por la bacaírasping tu madre sube Nonて apρούes! ¡Soy lindo! ¡Vivo, le por tu comezo! ¡Por lo que me¯s qué divided. Yo recerto es problema convincerse Cuando vendan, de afterwards��는 ¡ honrar, mando el estudio creativo! adem nulla allí dedi�na 그러� Universe! Dejure de Sociedad de Maj Maryland ¡Uh, ya no tampoco me ser! deً de mi y que se llevaba en la manejo de la zona, de la zona, y la zona y la zona. Antes de que vaya, ¿eh? ¿Por qué? ¿Por qué es lo pié? ¿Por qué sí te lo pié? Ya, ¿por qué te lo pié? ¿Por qué se los pié? ¿Ves a ahorrarlos? Y si te lo de a ahorrarlos, ¿por qué te lo pié? ¿Ves a ahorrarlos? ¿Por qué se? No, 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 sino que… ¿Por qué t apparees? ¿Cómo estás mi graduating, doctora de la ciudad? ¡Ah! 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 ¡¿En qué privilege?! ¡Tocapaboncards, que no se sabe. ¡Si tienes un aniquíes, un palo de la iglesia! ¡Ti que rara es todo el requeño! ¡Nas paso! ¡No pasa para la belleza! ¡Ya es tan ferno! ¡Ciante sí, ponle vos. ¡Plúcio, ponle vos. ¡Plosios, no me ha dado tan nada! ¡Por favor de la.? ¡Y theinyo, ponle vos, ponle vos. ¡¿Y ya se que se fai todos el ángel de adú? No, no puso. ¡Lasfones! ¡No, no puso! ¡E! ¡¿Ciadas! ¡Grabas a.' ¡Caúpida, ¿vijo! ¿Vas a muy duro que hay que te escuchar? Porque hay un punto alto que se escuchar. Soy muy duro que no hay que escuchar. ¡Ah, no sé si me os couldes! ¡No es tarde! ¡No es tarde! ¡Nos me voy a gotar todo! ¡No es tarde! ¡No es tarde! ¡No es tarde! ¡No es tarde, no es tarde! ¡Felgo, no! No, no me lo para. ¡Los me toque! ¡Vamos! ¡Nos vemos! ¡Vamos a buscar el magozí! ¡No, no, no! ¡Y me voy a dar un magozí! ¡Vamos a rir hasta una mano! ¡Gety a our señorías, leido, si le le Joseph aplavoce! ¡Geso es elostro, complimentary duele, ¡Ay, si dasis de las respuestas! ¡Papá! 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 ¡Gracias, señoras y decir! ¡Gracias, señoras y señores! ¡Echúme 6 gaza y 2 l 그렇죠, 380€ y 400€ ¡Ela apita, tontúr! ¡Va aci자� mío, gracias K.O. ¡Tontúr, si se puede traer! ¡Más chisté, señorita! 60, ¿o usted acaba? ¡¿ Mundial?! ¡因为 estás 200 voltados! ¡ o se me con miscar grave! ¿ cuando la track iria en el barrio? ¿ent coating el barrio? ¡Ven! ¡Puedes regresar 모! ¡Muy bien! ...pero se ha notado. ¡Gracias! No, 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 no. No, 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 no. Για να πετάξω λετάκι εδώ πέρα δίμεким έτοιmer 꿈, Όχι πέuste μου, λοιπόν, δεν θα κάνεις πολύ, δύο κουβέντες θα σας πω. Για κίνο το σύνθε��릴, μητέρασε να βρεί imaginary, μητέρασε να τοørzy everyone. Π veterans, μη να σε πω τη λέμε. Φτύμε Boost. ¿por qué imagínos tú tienes que irles a la bahacidad? Dele a luz como es lo que tienes que irles a la bahacidad. Vele la bahacidad chate de decir que eres el pehada, y la llevas a mi pehada y si rara y mazas! Ola gala y me decía ¡oh! Ola y, ¡ah! Ola aquí les, de que v nasal, ¡ah! ¡Ah bello que viene! ¡Epa, eso es que se me dice el coche! O Zalbo, si me dice que no les da la calidad, se no se te, el duro es lo que quiere. ¡Ah! ¡Cierto lo que viene! ¿Y por qué no me dice que ese es que es el tomado que quieres llevas a la parte... ¡Ah! ¡Ah, no! ¡Ah, no! Ué me piúro que yo estoy. Hay un gran solo para cumplir una solución. El vice, el vice, el vice, el c Oreos. Al hay un lugar donde está el C Oreos, hay un grande. El cien de la Cione. No claro, ya creo que? Tres y moran. Tres y moran por tres y moran. Tres y moran por tres y morán. Tres y moran. Si, en las cinco y moran se que los tengo que considering. ¿Cuántos? Entonces, mira, no los dios que nos están ahí, están ahí, ya no pagan todo para allá, ya no me meto, ya no puedes sacar eso. ¡Gracias Profesorio! ¡Gracias! 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 ¿Tendrudo, que te sé que en la pifera, que en la que te haz algo que te no te lo hiciste en 3 meses? ¡Gracias! ¿Tendrudo, que te sé que en la pifera, que en 15 de mes, que te ha hacer algo que te lo hiciste en 90 de mes? ¡Gracias que la tuidad es la juา que te haya? ¿Vamb인� tek, no me dámos nada, pero si no me gusta ya, en la pifera que me pudete en 4 meses, ¿qué quieres hacer en ligeros 22 mensajes? Esto es el trabajo que puede tener una tiendas y dos meses para que tengamos un destino accurada en el disco y esos días para que tengamos de detrás de las personas. ¿Qué tiene de este año? ¿Y el plato? ¿Qué me quieres ver? Me encantabas. ¿Qué me encantabas? Me encantaba, me encantaba. ¿Cómo puedes escuchar lo que ha dicho aquí en valle con la mesa? ¿Qué me encantaba? Me encantaba. Me encantaba. Me encantaba. Para el govoro, a su Dios, se prevene el miedo, de ser un malo y alfrio. Ego, mi compañero, no se me alcanza, ¿qué está pasando en la vida? Cuando el papás, ahora, de su mamá, se ven, nació, es el el señor se me dice que hay un me perebojo, de ser el trabajo, del duro, del suelo, de obreliu, me pese, me pese, me pese, me pese y me pese, me pese, me pese, me pese, me pese, me pese, de eso, yo, ¿qué? Me pese, yo, 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 ¿qué? Me pese, ya, yo, ¿qué me pese a hacer, que, si, me pese, me pese, que, te pese, claro que no sé lo seguro es lo que me gusta Ustedes comerciado, no recuerdo. ¡Este me llamo!!! Y además me llamo ¿Qué me llamo ya de los ojos? C estáis aquí, esta volto. Y te dice, te voy a ir más clave. ¡Ele, no, te llamo! ¿No, no te digo que no me llamo? ¡Ele, no voy a poder! Le llamo 35€20, tu empiezo. ¡Ele, no! ¡Ele, no! ¡Ele, no! ¡Ele, 12! ¡Ele, 30, 30, 30! Me llamo, por mi chiquita. É esa persona. ¿Có que es bueno este trabajo en el bol? Buena a su daré una... ¿Quién parece? Es una ascipa... Empiezo de la búsqueda. Aquí... ¿Estás bien? ¿Una esta valla, alguien? ¿Puede usted? No, 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 no! Vuelves a preparar el soclamado. El Abdojo en el mes de mañana. ¿Ves? Sí que está en el año, es en el área de este pueblo, pero ya que está a llevar el trabajo paralizado, antes de esta el barrio, yo creo que está en el área de metres, la colección de la mahala es el este, el otro es que dice. Es una Vieja de la parte, Y hoy vienen los dos, el mensaje me quito. Me parece que, sea, hubo contigo. Entonces, otro es tanambre delante. Y yo te cuido. Me tuchéra, Pablo, que?, ¿sí? Mi tuchéra. No, señorita, no. Me debo, ahora, no, no. Núme en elingo de boleto. ¿Y eso te acudió? No, solo ahora, no. Bueno, no, sí. ¿Qué leyes no te queda? ¿Qué leyes, tu cámara hay que hacer que hay que hacer para hacerlo? Yo le he que hacer. Y me pese aqui un kairo de mojado este, este es el club, ¿qué leyes? ¿ óperte? Pues, tú se hiciste. ¿Qué leyes? Vale, vale. No. Eh, ¿qué leyes? ¿Qué leyes? ¿Qué leyes, cuílus? Bueno, ¿qué leyes? Lo sé. ¿Qué leyes? ¿Qué leyes? Te la llevaron dos minas. ¿Qué? No, no. Ope? No, no. No, cinco. Se, siete y diez. ¿Qué leyes? Tienen 5,7 TV, ¿vale? No Лlioquimán el Ya, tiene defin Resources. ¿Por qué ofiste? Si se acude unTrido Acubiu. No puedo estar ahí para ver nada. ¿Para esto? ¿A usted lo escucha, cara Herrera? E, ¡ah, entonces la escucha! ¡Tenra, señor Herrera! ¡Por Él! ¡Por Él! ¡ Reechui! ¡Por él Schome! spam a boletas enasil existe. Y el sabido enекоторaje el rasaje la rosa, y la acueda los que están haciendo. ¡ lastdas el case, assistants protege en silochenco su manera! ¡Las, una que si結果 no iba a unos de a硫 luc datos! o que yo hizo el besillo. ¡No ha dejado el marco comas! ¡Prodesmo ya, esa el al... ¡¿Pues me? ¡¿A no v ¡¿Y fíjame! ¡¿Pues me, si! ¿O te puedo hacer el marco y no te puedo dar a ti. ¡¿Why me haga? ¿Debo decir al que me es que te puedo dan? ¡Suscríbete para que hacemos los recursos! ¡Como! Mira, te digo, ¡las ¡Ll, ll, lo que quiero! ¡Ll! ¡Ll... ¡Ll! ¡Ll... ¡Ll! Sip, perdón. Me conti, no tengo una carnaval, que he descubierto que acá está en la raño. Me contigo que si está llegando a la cabra. Vino que si te queda a su mano... Me contigo que si te quedaron a la cabra... ¡Verdad, sí! Vino que acá está el gran gran canón y aquí. Y'a quién le ha servido, ahí está en pereza muy bien. Antes lo otro que me quiero, toen está cebo. ¡Mira, tío, debajo y después de menos suave. ¡Mira, tío! ¡Gracias! 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 ¡Sal a find! ¡Multárais! ¡No puedo hacer una teléfono. ¡Algadro! ¡Muchas! ¡P necesito! ¡Pues no! ¡Para y mal! ¡Muy piso! ¿¡Parte! ¡Para y mal! ¿Qué piensas, Léon? ¿Te es lo que te estabas? ¿No tienes que hacer ese tipo de trabajo? Alá es cualquier punto. ¿Qué piensas? ¿Qué piensas arrugas? ¿Qué piensas? No te ves el SALGRAFISM? No te ves el paradiso, Some piensas. ¿Qué chi no tiene? Y recuerda alguna difficulta es de la capital, ¿Pero qué es la economía de hablar? ¡Esto es es el pelo! ¡¿Ti airfar el pelo? ¿¡Qué es! ¿Y tú eres el proceso? Pais en un pícraste con un pón, Pais en un pícraste con un pón, ¿Qué es lo que hablas? ¿Y si lite de mí es lo que hacemos? Os influencede que los 10, les le marked. De signos, debajo de opable de afec�. ¿Usted tiene que empezar a tiempo? ¿Cuándo dB aquí está? Ya, ya, ya que ahora has questa idea ya que ahora nosotros hay que han hecho algo así. ¡Ah! Ya que haado lo que ha hecho un poco más de tiempo! ¡Ap S trabajar! ¡¿Y?! ¡Ah! ¡Ap Sato! ¡Malistá! ¡Ah! ¡Qué número 20 en los encuentros de estar aquí! ¡ frontal de la 60! ¡Erico! 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 ¡Erico ¡Erico! 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 Siete, señoría... ¿Ves? Vede, era세�, era спокой vieja vieja, trajera... Ella, ¿verdad? Ahora estoy dejando un," vuelve un siguiente", ¡¿ya, lo que musi pasar?" ¡Mira, ya se acostumbra! ¡Mira, ya se siente aspetuado! ¡Mira, ya me siento! ¡Vada, ya se siente atultar! ¡Gracias, ya se siente, ya determined Chacé! ¡Mira, ya se sal Alejo, vamos para, ya tenemos aquí! ¡Mira, ya se siente! ¡Mira, ya se siente! ¡Cala! ¡Cala! ¡Qué así! ¡Ahhh! Estoy apagada aca en el cuello de otros pasos. Te veré, ya no te estaba en el viaje. En el tiempo me quedé hasta que me quedé en el mago. También tengo que ser humano, y los hombres. Me siento mejor que estoy con vosotros, pero me pierde. ¡No me pierda la caca! ¡A para extirar esta nación por la piedad! ¡Alecate e de escala sobre el puente! ¡Porque no se puede darse tu rendimiento a la piedad, Vaya! ¡Porque no hacerse nada de cifrar! ¡Porque no se puede darse vacina en el aire! ¡Porque no se puede darse la piedad! ¡Porque no se puede darse nada de su gracia! ¡ Mexico, Morao! ¡¿Bien murió! Gracias a ustedes, muy feliz y Theia Madras! ¿Qué tiene en voz… ... decantologión hacia una acrócions. La, ¿qué? ¿La, ¿qué? ¿La, ¿qué? ¿í? ¡Zan! ¡La, ¿qué? ¿La, ¿qué? ¡Zan! 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 ¿Tú? ¿Sí, qué? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿La, qué? ¡¿Extra! ¿Tres? ¡Extra! ¿Tres? ¡¿Tres! ¡Seedra! ¡Extra! ¡Extra! ¡No, no te me quesías! ¡No te ex! Me da. ¿C improved? ¿Estamos con una coltada, estas cuatro de arriba, ¿Cómo sepitaron aquí, te jubil de bar now y todos los part usan en contener, ¡¿Qué pasa es que está pasando por aquí!? ¡Para! ¿También lo tienes para siempre? A piernas, realmente. ¡¿Esto es? ¿Esto está acá? ¡Ah, para los detalles. ¡¿Para que hay una coltada? ¡No está bien! No, 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 no. ¡Ahúl, esto quiere. ¡Esto está claro! ¡¿Está bien! ¡Esto está bien! ¡Adiós, es que está bien! Y a que es un palco. ¡Mas las diapositas! ¡Tú caver de no me pucó! ¡Aa, tu domingo! ¡¿A lo que hice el rán y me pucó! Yo, cuando me pucó, me pucó, me pucó, me pucó. ¡Tres, pegués y tres, ¿qué ha hecho! ¡Eso, es el barco, y pucó! ¡Cafer, y cigarro, cigarro y café! ¡Alectora! ¿Caplias? No, no. ¡Para caer! ¡Vamos! ¡Oh, bravo! ¡Para, para la cocina! ¡Podemos! Ah eligeramente. ¡Ah eligeramente! Los estamos quedos! ¡Tengo� Después de tu comer��! ¡Qué me muero! Metis, con latir te ripe! ¡Ana! Y me tre sus cáles. ¿Crees? ¡Helme! ¡Cala! ¡En verdad que no hay nada! ¿Debería a la gente! ¡Vamos a la mamá! 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 ¡Vamos! ¡Vamos a la mamá! ¡¿Me siento, señor presidente, pregú? ¡¿Sas, pregú? ¿Pero estudiaste, señor Pantacáky? ¡Pero escucharte, señor Pantacáky! ¡Akúrse ahora, señor Pantacáky! ¡¿Dios, señor Pantacáky! ¡Eso es hoy, señor Pantacá! ¡¿O, señor Pantacá? ¡¿Pero, señor Pantacá! ¡Pero escuchar a mi amor! ¡Y a mi amor! ¡Malias! ¡Pero entran a mi amor! ¡¡Casi, señor Pantacá! ¡Eso, señor Pantacá! ¡¿Todo te dices hasta ahora? ¿Quizás te llamar, qué sin duda, la palabra? ¿Qué te llamar? Er, claro. ¿De qué lo dice? ¡Tira, te llamar! Sí, claro. ¿Entonces ya te llamar? ¿Pero, eres al abante? ¿De qué ses opinas, ob v a la amor? ¿O el abante no sentí su una abante? ¿Sí? O híper, no t'es una buena Speaking es él. ¿No te llamar? ¿Quién esę? ¡Los cobalos! ¡Eso te llamar! ¿Dónde está! ¿Eso, qué opinas, caballos! ¡Los caballos! ¡Con tipo, de la gracia! ¿Eso, caballos está! ¡Los caballos! ¡Dónde lo que nos llamaron! ¡Los caballos! ¡Los caballos! Pero el lugar que yo te lo daba, lo que yo te lo situé, tú lo consideraste. Él te lo daba la boca y tú lo daba de saber en tu tipo y... las mangas, las tímidas, todo el poder, todo el poder... ¡Toclas, todo el poder! ¡Toclas! ¡Toclas! ¿Qué te estáis, doctora? ¿Qué te dice? No me da, mamá. Há maslo. Su agradecería para todos y todas las palabras. Al que en esto que habéis dicho para las cuellas, no tenéis, ¿qué es? Ciencia, ¿verdad? ¿Por qué no tebyen? ¿Qué es lo que hay que quede? Porque, ¿cienes? ¿Cienes? Eben, me caeco, unaanza. Cuando ven, me caeco, una mía, me caeco. Todos los hombres y siete zóas. Esfer lo que le digo. ¡Gracias! ¡Gracias! Mira, están aquí, con esto. ¡Cantamos! ¡Cantamos! ¡Esto está! ¡Esto está! Casi te pude con un ch despido y quede! ¿No te jajardo? ¡Cantamos! 4 horas son. ¡Eso es un malo! ¡Vad, y para que han nacido! ¡Cantamos! ¿Qué le hagan de sus? ¿Qué hagan de sus? ¿Qué hagan de sus? ¿Qué hagan de su? ¿Quién era? ¿Quién era la acción y la acción que había hecho por el corazón? ¿Quién era? ¡Muy, pues! ¡Vamos! ¡Vamos! Gracias. Gracias. ¿Puedes pasar el paquete? ¿Puedes pasar el paquete? ¿Puedes pasar el paquete? ¿Puedes pasar el paquete? Hoy tengo una. Y, por lo que me ha ganado el autoqueño y el autoqueño, me iba a preguntar si me ha ganado el autoqueño. ¿Por qué? ¿Eso ha ganado el autoqueño? ¿Por qué? No, el autoqueño. ¿Por qué? 2-340. ¿Por qué? . ¿Al señor? wn. ¿我們的 seguimiento? ¿Síonds me depends? ¿Puedes pasar el paquete? ¿Qué Bobby? Puedes ser uno ve hör r вот何? ¿Qué tal? El pasteur lo mer better. ¿Quién más统 talクentile que me aquí... ¡Fa tour! ¿Quién más duques, pero ¿qué tiene? ¡Ay! ¿Lad ¿lene? ¿Lad 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 A, 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 a... Voy el Droaleta por poquito más allá. Con который mu benef submission era rápida. Ol SI, arregame distracted yick. ¿Eh? OCTA. Hoy hemos terminado el esmeral, pero sigue he ejectado. El manajeazo. Los labios tienen el odio. Hay parole ya cuando hablamos al abuelo, Inclusión. Esavo. O dice. C�려고. Como Такomía de ha known. Antes del principio de Меня. Es cud��ύcido. Le, ¿qué tal de sí? ¡E, no! ¡Ah, aquí no me pude el pidas! ¡Aha, pero en el prano ya el tiene que irse! ¿Dada, es que me llenas? ¡Muchas, me llenas! ¡Cierto! ¡Dóxas, oh, Señor! ¡Dóxas, oh, Señor! ¡Dóxas! ¡Dóxas, oh, Señor! ¡Dóxas! ¡Gracias! 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 La palabra. Para que, mi excepción, ¡hele! ¡Pues verdad! ¡Cuales suena, maúl! ¡O Pectrinácos es! ¡Cuales suena, prectrinácos! Me disculpad, pero te vitese, ¿Puedo explicar, si estáis en la kadar del señor Barroso? ¡Quien es ahora! ¡Quien es aqui! ¡Quien es siempre! ¡Petectrinácos! ¡Pues es así! ¡Quien es así! ¡Petectrinácos, duchas! ¡Necesitamos! ¡Estoy! ¡Petectrinácos, chiles! ¡Hemos asicidado, señor Pectrinácos! Bueno, ¿no meine sabores habrá así una hora que presentes una respuesta a esa examen? ¿Quiereain, compañera? Si te lo puedo decirle a usted, señor, ¿no? ¿Quiereaino? O sea, no era nada, ¿a un libro? O sea, no sé, pero este entonces no es para que haya hecho lo que nos gana. ¿Como estoy en esteos, señor, señor? ¿Recueres, señor, señor, una cien y luego? Bueno, señor, señor señor, la verdad, ¿quién lo digamos? Gracias. Por eso les agradecemos. Quiero que lo hayas planos para la segunda derecha. Pero, ¿qué le está? ¿Quieres que se lo Remember? Que te les agradecemos porque ese es mejor. Y nos debemos dejar a su designated yEEE y suponet hasta el de esta semana. Y yo porque ustedes saben que no les creen. ¿Qué tal? ¡No lo sienten yo! ¡Era Gémena, Guarante, querido Petrila. ¡Me muerto! ¡¡¡¡¡O, no para, no! ¡Pueden, Vescautina! ¡¡¡¡¡¡O, entonces! ¡¡¡¡¡¡¡¡P chiptina, Pesu!! ¡Vamos, señor Pascual! ¡Feliz! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Ay, señor Alvar. ¡Ya, señor Pascual! ¡No, si! ¡Ay, señor Pascual! ¡Mani, mar break! ¿De whenever След которые 계jeron si bien? ... ... ... ... ... OILLAZINECO El pie delas, ¿ people o pounds? ... ... ... ¡A there! ... ... ... ... ¡Si! ¡¿Hasen que? ¡¿Cambiarcamos! ¡¿Que me beldía? ¡¿Que me beldía, h buddía, chrisa! ¡¿Que me beldía? ¿¡¡Qué ves tías, ahora, que quiera… ¡¿DE¡¡¡¡Dレ, VEN!!! ¡¡¡¡¡¡¡MITONES,CHAIEMIS!!! ¡¡¡¡¡MITONES,CHAIEMIS!!! ¡¡¡¡QUI MEGÁNOS!!! ¡¡¡¡¡MITONES! ¿¡¡¡GISONES!!!!! ¿¡¡¡QUI MANTEMOS!!!!!! ¡¡¡¡OMSorge!!! ¡¡¡¡¡¡AMOS!!!! ¡¡¡¡¡IMO!!! ¡Aaah! No, no. No hay ningún problema. Entonces, ¿qué le dice? Nosotros hacemos lo que hacemos. Ahora, ¿qué? No quiero decir, ¿qué le dice? Pero, ¿qué le dice? Pero, ¿qué le dice? Pero, ¿qué le dice? No, no, ¿qué le dice? ¿qué lo dice? Y, lo dice, no, ¿qué le dice? Y, nada, no, lo dice que se me dice que es algo muy muy preocupante, pero, ¿qué le dice? Es que cuando la...? El debate está ahí. El debate es lo que tiene. Entonces, ¿qué le dice? Ahora, ¿qué le dice? ¡As tan, tan, tan... Ya, tan, tan... ¿y entonces? ¡Ey, así que me llores! ¡Egú, de los pánteros, me lloré para todas! ¡Ascúste, señora Cundinomíkano! ¡Eleíste, señora Cundinomíkano! ¡Que se muera, señora Cundinomíkano! ¡Que se muera, señora Cundinomíkano! ¡Que se muera, señora Cundinomíkano! ¡Cuy, ay, ay! ¡Llíxen los ojos! ¡Nomús no, o no! ¡Qué decir, señor Cundinomíkano! ¡Pristo, bis quo no llos, mi advisors! ¿Cuándo um? ¡Toran, ya me llamo! —¡Cab! — jeśli estáis, par la derecha. Ná, comenceos páswegen çok terrible. ¿Y tú, señorías, debajo de los pinceles? ¿Qué tiene que hacer? Está bien, ya está. ¡Vamos en un par de la pinceles! ¿Puedes perderte por el suelo, pero hay gran falta de la paz. ¡Cadad, despecate! ¡Grítos, ya sabes! ¡Vamos, señorías! ¡Vamos! ¡Vamos, señorías, señorías! ¡Vamos, señorías! ¡Legas! ¡Eso es el blanfa! Ese es el blanfa, ¡eh! ¡Ele! ¡Ele! ¡Catállabra! ¡Legas, ¿qué te ganaste lo sacárdena en el cálpo? ¡Ele, esta es una bránfa! ¡Ele! ¡Ele! ¡Si con un aquí no me han hecho! ¡¿Ti se encabó ни ha? objects? Mira, no. Hay usted que se oíba. Esfen workflows. ¿Qué es tan esachenVO? Ah, nunca pasa트를. ¿Cuál es? ¿En qué la pare 첫 manddalas? ¿Puedes llamarme a mí? Ay, wire tocke 책. ¿Ca 금 aquí? Te dejaste o sea. Ay, hy la firin, paystep, es estés. Ay, bien, la tiende, ¿qué fútla. Yo, roto mis... Lugar, te voy a pasar el amor doctor. ¡AnOY! A su ¿qué es sabes que la pez de su espere? Aυτá, las 2. Para las 3 hidrogonomikings, ¿qué opinan, señoría, qué creyente? ¿ some quién hace las hacemos? ¡Gracias las hacemos! ¿ y a si te aseguro que las 3 3 hidrogonikings? ¡Gracias las tomarnos! Si, si te aseguro que las 3 hidrogonikings son 3 hidrogonikings, claro que las 3 hidrogonikings, ¡as las hacemos! ¡ ¡as las hacemos! ¡Gracias! Gracias por su mensaje. Pues, dí APPARETO. ¡No puedo commissionaros! Enікo, Mittina Lee Cruz , en el ungefähro delante, el pecho hasta elis en lunato. No le veo aquello de muero. que voy a dar una provera, que no lo ofrelo, que no lo que esfuerzo, sino que un occasion de otra crisis que, como te hablo, que son de miedo abre dar la organización. Empecemos una hora, que nos interés y el barrio, y la discrimination. Ay, gracias. ¡Va, gracias, señoría, doctora! O mi son ar company... ¡Ll... Yo, yo. Me FREEI hours. Pero he meéis hija que me consortia que no hace una vez que me subiós. Pues sí, very pronto. Eso tiene que su señoría que Leger prodigia eran sus hijas y yo. Yo, y aún más, esos filhos ya no tengo. Yoidad de ella era realmente, lograron, p.,endra Pikachu, Fron喝é un anatomBERT por los vosoteos están humanizadas por los hijos de sustención, por los individidos, por los datados, y estás vidas pa глазовые tambres de az fender lundas. No, 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 eso es bueno por el aire, ¿eh? Que estaba 20 años atrás desde allá. ¿Cuánto años 你 qu Jefferson pensaba? 마 tard, vamos a subir. ¡Señoso, su betapa y nos fue un jose, que fue un sudo y al hogar con him. Entonces, yo creo que me quedaron en el peter... ¿Y vosotros no se el barroco? ¡Y a nosotros no beat el mayor gripe y está papadito de pambuco! ¡Y así es la puta verdad que no te ha pedido! ¿Y a mis papadito? ¡¿Y a qué se hiciste, mis papadito? ¡Iloences! ¡¿¡Squeen réal Coming! ¡¿De qué tal, cuz sabes! ¿Y a que me he que considerado res? Eh, cómo se, O primer hombre que viene de esas cosas que hay que hacen esto, esto, todo es lo que tengo que debajo delolfo delante... es el doctor, este... ¿No puede ser? ¿¡Sí, te escucha! ¿¡Esta, dice! ¿¡¡Esta está! ¡Los tienes que maricetas! ¡Esta! ¡No! ...y me puso a dar las púdios. ¡Ah! ¡Qué tal, mi tú! ¡Trabiksa! ¡Conntá! ¡Trabiksa! ¡De qué tal, me puso! ¡Gero, si! ¡Gero, si! ¡Trabiksa! ¡Az vos, que te puso! ¡Az vos, que te puso! ¡Tú, no lo puso! ¿Qué es que te puso? ¡Típo, no lo puso! ¡No me puso! ¡Melo puso! ¡Melo puso! ¡Melo puso! ¡Melo puso! ¡Az vos puso! ¡Ah! ¡Vadá no! ¡Vadá te puso! ¡Vadá! ¡No lo puso! ¡Vadá! ¡Vadá! Fantaζόμουνε ότι, όταν τραχόταν αυτή η στιγμή, ξέρεστε, εγώ, δεν είπαμε, φανταζόμουνε ότι θα πανηγύριζα. Αλλά τώρα, normalmente, τον λυπάμαι. Αν μπορούσα να τον σώσω, θα τον έσωσα. Θα τον έσωσα, δηλαδή, και μετά θα πέρα μια βαλίτσα και... Σε καταλαβαίνω. Αχ, δεν μπορείς να φανταστείς, σκέτη μου, τι ήταν αυτό το κάρμα για μένα. Ήταν να το πιώ κι αυτό το πίτροπο. Και μετά έρχομαι κι από τα σχεδιά. Τι σχεδιά, δηλαδή. Θα μην έξω. Θα μείνω, πέρας, χρήστη, και μετά... Αν έχεις συγγενείς. Δεν έχω κι έτσι. Αν έχω πολύ να μην πιστεύω. Θα κάτσω μόνο για τα μάτια του πόσου κι ύστερα. Ξέρεις, τσελούλα, έχω πει στον κατεστικό μου να περάσει, να με πάρει πομό. Ωραία, και δεν πιστεύω αυτό να σε αναπλύει. Τι λες, καημένη, τι είναι αυτά τα πράγματα. Ποιος είναι, Κατίνα. Να τα σκέψω. Γεια σου λένε μου, τι βλέμει, έτσι έτσι. Χατίνα, όταν θα έρθει ένας κύριος στη ζητήση της Τεσποινίδιακης να περάσει. Είναι ο πληστήριος μας. Είναι η κύριος. Τα ίδια, Ελένη μου. Α, κυρία Τσέκ μου. Α, κυρία Τσέκ μου, δεν ξέρω πώς τα αναγορέθηκα. Μάτρα, κακριζόνι γύρτα. Α, πόσους έχετε, αν δεν το είμαστε, που βρήκα. Γεια να δω, Ελένη μου. Πώς είστε. Ελένη μου. Μαροκέλη είναι. Α, Μαροκέλη. Α, Μαροκέλη. Και τι καλό φαίνεται. Και ο Αλλόγκ θα πει τίποτερα. Το γύρισαν στους επαναζιά για να τα βρω. Έβαλα τα πάνω μόσουν, Ελένη μου. Αυτό είναι ό,τι καλεί τα βρήκα, κυρία Τσέκη. Ελένη, είναι ακόμα καταρό. Και πώς λες θα το κάνει. Α, τα σιβώ. Στάσου να δεις. Είμαινε που το κολλαδείς, κυρία Τσέκη μου, ένα που στάει. Α, που μου το... Αχ, να το να το. Αυτό πώς σου κάνει. ¡Cyrida Tzenni! ¿Aυτó, Cyrida Tzenni? ¡Nunleño! ¡Muy tlistoso! ¡Ah, Cyrida Tzenni, me ha gustado! ¡Ah, no lo lo trae, ahora así! ¡Ala vez de! ¡Nos tenemos un áscro mechado de la cara! ¡Apú a todos los tablos, vamos a darle un poco! ¡Buenos, si es muy, vamos a darles! ¡Nos tenemos un mantecito de la cara! ¡Nos tenemos un áscro, re, ve! ¡Y nos da lejos, Cyrida Tzenni, me! ¡Ah, ti leas, y es y qué, ¡qué tal! ¡Cαλά, nada más! ¡Challón, cuesta parte! ¡Aa, chay, chay, chay! No, no! Me voy a escuder, chay, chay! ¡Muchas, chay! ¡Me voy a chay! ¡AaCo, cuesta es la azura! ¡Aa, ya no! ¡Fuelo, pues, ya no! ¡V nog hay esa certeza! ¡Vamos, pues! Tras de haga un dinero pero... ¡Vamos, de patrón! ¡Vamos! ¡Ah, no me voy a ir! ¡Torque! ¡Vay a ti! ¡Que di deuya, Pano! ¡Ay, de que se quede el drago de nuestra habitación! ¡Listo, sí! ¡Gracias! ¡R飯 a mi que es de la vez! ¡Listo, sí! ¡Rero! ¡No puedo ver si! ¡Rero! ¡Rero! ¡Ah, ah! ¡Rero! 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 ¡Pero! ¡Rero! 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 ¡Ah! ¿Estás en la mañana? ¡Glálas! ¡Glálas! ¿Cómo se tienen las reseinnas? ¡Glálas! ¿Qué es para ti o sin embargo? ¡Glálas! ¡Glálas! ¿Y para ti, le ño? ¡Glálas, por ser, cabral! ¡Buena, que se no! ¡Glálas! ¡Glálas, pues! ¡Glálas! ¡Pas tú, le송! ¡Adiós! ¡Se! ¡Adiós! ¡Glálas! ¡Adiós! ¡Can una vez! ¡Tú, el propio compañero! ¡Adiós! Y ya que se le puse de aquí. ¡Mamá, ya que no hay nada más! Sí, no, ya que me ha dado nada. Porque las autoridades de la ciudad son los más... ...que me han estado en la casa. ¡Mamá, no! ¡Que me lo puse! ¡Que su cobre, ¿vale? ¡Que me lo puse! ¡Que me lo puse! ¡Los menos! ¡Para, ¡Puede! ¡Mamá! ¡Para, ex! ¡Mamá, no! 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 ¿Qué es lo que me ha hecho? ¿Qué es lo que meırotas? ¿Te cambiaste? ¿De qué no me r swingó? ¡Empirepsé! Íbolo a su sustituir al ombudsman Gastico. Señor presidente, señor presidente, señor presidente, señor presidente ¡Edle! ¡Colula! ¡Colula, dicolú, dicolú, dicolú! ¡Columpe, dicolú, dicolú! ¡Coco ya se revu, a vainjo, eso es una céis! ¡No, no... ¡Coco ya! ¿Y toniático, tiene entusión? ¿Me qué asociaste, κύριε Τζιλέλη? ¡Egó! 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 ¡Diáfora! ¡Veas! ¡Ebório! ¡Brabajo! ¡Cállate, esas agogías, esas agogías! ¡Cállate, esas agogías! ¡Exas agogías! ¡Muchas! ¡Tzenloula, con el Lavretti, estamos dos años aromodizados, y ahora ya le llame, ¡eh, Lavretti! ¡Né, lo llame, me llame! ¡Ah, Tzenlí, mi! ¡Ola, Lavretti, es tan nixte nada hacer nada del pobreza, ¿quéLlav Kucchiñolo Míchano? ¡Anh! ¡Aunque no era ese demasiado! ¡Ah, y no era el cambio de los elementos del proyenteista! ¡Y no, tirel si mucho el pollo! ¡Eco, sir! ¡Y me llame, me llame! ¡¿Muy llame, ministres le llame! ¡ it es, muy llame! ¡Muy llame, señor Kucchiñolo Míchano! ¡Hame llame. ¡Nos, sí, güey! ¡Para장님! ¡Cállate, mi llame! El chaco, señor Míchano! ¡Señor, me llame! ¡Ana estas decenascenas, mis administrativos, ¿no es lo entus? ¡Va! En esta situación no hay una posibilidad. Alucay, me he es una santa como muy ruso. No me ame a la alucay. ¿Vas? ¡Vamos! 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 ¡Ah, Jenny, ¡a la verdad, no me he dicho, me has malditos! ¡Caxtalaxes! ¿Qué es mi prenda que hay? ¡Maya, lo fóreo, lo mavro! ¡Caxtalaxes! ¡Muchas, no, vre! ¡Cállas te indicas! ¡Nas, este va a acabar! ¡El primero te lo haré! ¡El primero te lo arregas! ¡Ah, muy bien! ¡Ah, todo esto va a ser más lejos! ¡Apló, soba, río! ¡Y pérpo, ¿en es! ¡Pos le parece, cabrera, Lesslie! ...¡Ah! ¡Y pietas! ¡Y pietas teundan! ¡Ay, pietas! ¡Y pietas! ¡Aaah, la txachi va! ¡Hip, pietas! ¡Aaah, no pietas! ¡Y pietas! ¡Y pietas! ¡Y pietas! ¡Ciago! ¡Y pietas! ¡Estoy rla! ¡Ay, pietas! ¡Aaah! ¡Eme sigurrete! ¡T hay pietas! ¡Dé, no! ¡Esta es solo! ¡¿You lo casa?! ¡Sí! ¡Estoy pronto! ¡Ja, estoy pronto! ¡Vamos! ¡No, no. Ay si su mi manteao ya no o Hay Majer, ahí fue mi cali. ¿Eso es un hombre como uno vino debajo, no, jugador, ¡ah de su p CNN, �� si queridos. ¿Qué pedimos? ¿Qué pedimos que los espacios va a dejar su lujudad? ¿Qué edimos que la verdadera es que el cabello y tiene que escribir de los caballos? ¡No hay nada! ¡Pues no! ¡Pues! ¡Pues me pones! ¡Pues no! ¡¿Pues no! ¡¿Pues no! ¡¡¡Pues me pones! ¡¿Que me pones! ¡¡Pues no! ¡Antelf was la historia! ¡Sus, me pones, de repente, me pones... no me pones... ¡Tú tan mal como si te mame? ¡Los no! ¡Otrenas, dióngas gas! Ohi, ohi, de eran deỡ. ¡Vamos, ¿cómo se lo llen? Hoy, ¿qué tal era? ¿Cłbym, pede rogir. ¡Vamos, pede rogir! ¡Vamos, pede rogir! ¡Vamos, me sí me dí A, pues! ¡Vamos, pede rogir! ¡Vamos, pede rogir! ¡No! ¡Vamos, pede rogir! ¡Vamos, pede rogir! Pide rogir, pede rogir! ¡OK! ¡Vamos, pede rogir! ¡Egú o Lesslie de náladas de su! ¡No, sí, nos dijeron! ¡Egú, ¡cay! ¡Vamos, pede rogir! de su cerebreras y las piernas... ¿Por qué sabes que hay algo que se entusione? Ya se entusione, el Fueguir, pero que no está por ahí. ¿Por qué me lo olvidó la gente, que no me olvidó? ¡Aa, ya que la luz! ¡Aa, ya que la luz! Y este sí, lo heißt en el alma, vamos a la iglesia, ¿por qué nos dice? ¿Por qué lo has escuchado? ¿A plata a la hora? ¿Por qué? ¿Por qué me dijo que tengo pocos, ¿verdad? ¿PIUSO? ¿Y la letra suome? ¿Chi seu iba? ¿Cómo iba a la paz? ¿Casero que hay un bajón gracias, carioube? ¿Cómo iba a la paz? ¿Cuál es esta hora? ¿Awn? ¿A? ¿A que era? ¿Ahora? ¿Ahora? Y a una, ¿ sound? ¿Tí va a pasar a vosendo, por favor me? ¡Ahora! ¡A 증оки! ¡Ya,雪 applied! Canto de que yo estoy en el invierno coated. ¡Genочно acordaros! ¡Tomp gle bass y! ¡¡To sète 고 landscapes! ¿Qué hiciste? ¡A como lo fui! ¡Y nos pacoalizaba déc 가장 aigu kart y los рис Richie! Y cien tío atabas. ¡Reed es mucho! ¡A까 blunti Nowakres! ¡Oy! ¡de me queda no hay de cosas! ¡Óndiro 19 grambas nooo! ¡Más de eso te cometas! ¡Malabre a uno es cierto! ¡¿Y lo harbras como? ! ¡Malabre a rivals las実� con misionan mebaras y glas! ¡There hotel bar. No hay tab caso deτα würdalo. ¡¿Yrire michoermos nunca lo harán? ¡Otidipo! ¡E ник15! ¡Ko希 mi profumo! ¡Te se vede! ¡Kachos, rue recognizad! ¡No, no! ¡Nos de чиñal, no! ¡ices de que nos arrasa! ¡Nos de chacos, todo llgran. ¡Como es! ¡Ole! ¡No! ¡Como es! ¡Como es! ¡Ole llaman que llaman los llamanos que se terminan sin vida! ¡S Camильно deol. ¡Esto está en los brazos sobre la vida! ¡S Camino de jacos! ¡! ¡No! ¡Esto es! ¡Esto! ¡Esto es! ¡Esto es! ¡Diopuerto! Muchas gracias. ¿Qué ha hecho el ánimoeste, vragen? были bien, cabrón. El vonacílido de en alfacílido de en brinca была la misma barata, en Fragos tenido el abuelo. ¿Qué ha hecho, por favor? B joints y la gente. ¿Pues, y por aquí, dios? ¿Nos siempre respondisteis? Eseis, señor Nefinsle, ¿pues, por aquí? ¡Eguo! Eseis. ¡Egu, dos! ¡Ah! ¡Sπίτι, mi le mene! ¡Sindérmeme, ocogenia cospisos, hombres! ¡Ci misi mo, e pán, no, no! ¡Piates cámude! ¡Ci e vos leo, ocogenia cospisos, gira, tis le! ¡Alloo que clara, Kana! ¡Choriste! ¡Alloo que clara, leo! ¡Proηgúmena me dígves que la señora no se gnoméis! ¡Poño, no me xerre, la señora! ¡Mena xerre, como es el señor! ¡Ah, ¡éjse! ¡Ejse, mi cabrera! ¡Ci a ver, mona, es, ¿por qué no hay que hacerse ahora aquí? ¿Qué ocurre de mi mamá, lo que está pasando aquí? ¿Que os fijáis, señorita? Que le damos alexandras o aquí, ¿verdad? ¡Polito, mi mamá! ¡Aaah! 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 ¡Aah! Las mísimas, ¿no? Las mísimas, ¿no? Las mísimas, ¿no? No, no, no. ¿De dónde estáis? No, no. No, no, no. ¿De dónde estáis? ¡Ah, no! ¿Qué me estáis? ¡Ah, no! ¡Ah, no! ¿Qué me estáis? Me disculpí, señor. Gracias. Yo les saboreaba, pero no me ha perdido. ¿Tú me ha quedado? Se me viajaba, señor. ¿Qué me ha quedado? Se me viajaba. Si me viajaba, si me viajaba. Lo quiero, bien, eschost... ...Pero Jazadroz. Si! A Y si lo sabes, el señor KOKIYNOVÍHADOS es el pealtaje. Pealtaje de usted. Pealtaje de y estático al disparo. Y ahora, ¿por qué es el pealtaje? Ya no me hubies el pealtaje. No me hubies el pealtaje, no me hubies el pealtaje. No sabes si es el pealtaje de mí. Le digo pealtaje, pero no me hubies el pealtaje. ¡E, a esta vez! ¡Gracias! ¡Vaya! ¡Vaya! Ya me hubies el pealtaje. Ya me hubies el pealtaje. ¡Vaya! ¡Gracias! ¡Oh! ¡Carceloios! ¡Appat illuspes! ¡So, ya saben qué nuchadrinos, la vacía! ¡Ay me marchas! ¡ nib til sígueme, tu galaście, me det ¡caboella! ¡A noticimos también, yo lo hago taza! ¡C incomod своíР, masks, ¿ touch el hombre cabezo! ¡ wiz val, me me digaices, ¡ prepar nichos! ¡A me dejar un tiempo, molta tener viejo, ¡Cister de su propio lugar! Donticen, tantas compañeros! La segunda vez,startís amable. Agora me iré. Vale, estate. Carres daño, tienes puedas más lugares. Ya 되는 toutimi tienes aquí la huono y te necesito claro. Ay,fue de hacer nada. ¿Just lo mis Начalas! Te Te llevarlo cosas bien. ¿Cómo que gaje mi το? ¡Ellenicante mi me rabia! ¿Dé lo tengo que nadie? ¿O que que no me lo daremos? ¡Dé lo damos! ¡Para que te llego! ¡Para! 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 ¡Zitsilé! ¡Para! ¡Ay no te lo dejamos! ¡Para! 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 ...cafadró, facetsod, o que está en la parte. ¿Qué le has ido, pálico? ¿Alto, hay un salido para su dar? Si me hace mappa. Mucho como aquí es ese perro a su papel, hace una parte si le da un poco al barrio. Tiene un salido que a la parte? Pide yourself de la otra, tienes que Chennai a la una forma de la otra. Si mi no es su mamá. No tienen ninguna, no tienen una. Ya, no, si es la otra. ¿Me está en la estaba en la parte de la era una divina? ¡No, pelear te está en el chino! ¡Ay, no, 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 no! ¡A estos otros los otros os lo puseis y ya! ¡Glígora, grígora! ¡Háleme! ¡Glígora, grígora! ¡Apírez, ahora te se paga! ¡Apírez, ahora me sé, no te lo véis! ¡Apírez! ¡Apírez! ¡¿Qué le dieron? ¡Pero, señor! ¡O, qué le dices! ¡Aví la fuga, me ha ganado! ¡No, no, no! ¡Asandar ya! ¡Vacá libода a su fuga, me envío! Herman Gindalín , nos lo caras! ¡¿Lizan los p messedumen? ¡Lizan los p��서! ¡Lo director! ¡El chileno yolevel, me he ven! ¡Si me lo aprendo! ¡La Давайте... ¿Qué hace lo que no hay algo? El más grande que ya ve han estado sin nada. No hay nada. ¡Yo. el señor K. M. ¡Verdenado! ¡Vocar el mejor! ¡Voc gravata! Ostras, es decir que es porùng de tranquilidad. ¡Voccil, te he has dicho a una de cosas! ¡Voccil, señor K. M. M. ¡Verdenado! ¡Voccil! ¡No mayor! ¡Voccil, marquilio! ¡Voccil, marquilio! ¡Voccil, marquilio! ¡Voccil, marquilio! ¡Voccil, marquilio! ¡Más dono! ¡Más dono!